¿Qué pasa berracos? ¿Qué pasa berraquitas? ¿Y berraquitos no? Oh, los berraquitos siempre se me olvidan últimamente Bueno, pues en este caso vamos a reaccionar al mimoso Hostia, sí, pero de grupo codiciado, grupo firme, el flaco, el jackie, te equivocaste No, o te equivocaste tú Te equivocaste, güey Ah, la canción O tú, conmigo Yo no No, tú no, mi amor, tú no Dale al play Yo quiero estar ahí Yo quiero estar ahí Que felicidad, ¿eh? Echen este sentimiento, Diego ¡Guau! Todo el daño que me has hecho Vas a ver tarde o temprano Tú lo tienes que pagar Este mundo es muy parejo Y si ahorita estoy perdiendo Mañana toca ganar Para huevo que sí Que mentira estás viviendo Al decir que no te importo Y que te sobran Y que te sobran que el amar Pobre de tu pensamiento Se ha olvidado que por dentro Siempre me vas a llevar Agarra, échale, viejo Agarra y de... ¡Guau! 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 De querer Te equivocaste Mañana pagarás todas tus deudas Vas a andarme pidiendo que te quiera Quizá para ese tiempo te olvidé ¡Ánimo compa Edwin! ¡Y arriba a Tijuana, locos! ¡Échale, primo! ¡Y puro grupo firme, compa! ¡El mimoso viejo! ¡Y te va a visitar el cocho! ¡Y puro music VIP, compa! ¡Ay, chiquitita! ¡Ya no la quiero! ¡Qué mentira estás viviendo! Al decir que no te importo Y que te sobra quien amar Pobre de tu pensamiento Se ha olvidado que por dentro Siempre me vas a llevar ¡Gracias! ¡Déjame echarle un pinche trago ya! ¡Y que se note es lo que sea del Mazatlán Zinaloa viejo eh! ¡Me voy a poner de pie! Te quedo ¡Wow! Te equivocaste, mañana pagarás todas tus deudas Vas a andarme pidiendo que te quiera Quizá parece tiempo Señor de vos Te olvidé Que pasadón de canción, eh Esa canción es como, yo la cantaría con mucha gente Hostia Me encanta esa canción Es que esa canción es para estar con mucha gente y cantarla en directo, ¿sabes? Es una locura, tío Muy chula, sí Muy muy chula Pasadón, pasadón Y el videoclip, una pasada, eh A ver, ¿puedo hacer eso yo también? El videoclip, una pasada, eh Te equivocaste Yo para cantar, ¿no? Es que no sé por qué me salen gallos, tío Pues no lo sé, porque te salen gallos, pero te salen Pero tú eres el mejor, wey Puedes cantar igual Gracias, amor Sí, el vídeo una pasada El videoclip me ha encantado Lo que más me ha gustado también de la canción en general A mí las cervezas que estaban en la mesa Esas cervezas tienen una pinta Esos chupitos Sigue, sigue Es el concierto que han dado, ¿sabes? En la gente de la playa y eso Pero aquí al parecer la jefa aquí solo se fijan las cervezas Es que yo me ponía con ellos a cantar y a beberme todo lo que tenían ahí Es que encima es verdad Es que encima es verdad, ¿sabes? Bueno, chocos Ay, chocos Nos vemos a la próxima Hasta luego Gracias